Muy buenas, seguidores del cromo y del fútbol en general Hoy estamos aquí una vez más Con un nuevo vídeo Y hoy chicos Hoy tenemos otra vez Una serie que yo me esperaba algo más de apoyo Yo pensaba que os iba a gustar más A ver, evidentemente ha tenido mucho apoyo Porque creo que ha llegado a 9000 visitas o así Pero es una serie en la que estamos sorteando sobres Empezamos el otro día el primer capítulo Y hoy, miércoles, vamos con el segundo capítulo ¿Vale? Es la serie de los Super Adrenaline En la que estamos buscando Iron Man Cartas Iron Man, ¿vale? Por eso el muñequito aquí cabezón Cartas Iron Man Y también estamos buscando superhéroes Cartas superhéroes En el primer capítulo encontramos Una superhéroe y una Iron Man, ¿vale? Y bueno, para los que veis el primer capítulo Ya sabéis que tenemos que encontrar Dos superhéroes y cuatro Iron Man En cada capítulo abrimos Tenemos ocho sobres, ¿vale? Aquí tenemos los ocho sobres Y vamos acumulando en cada capítulo sobres En el anterior capítulo teníamos tres sobres Y en este, pues, si logramos conseguir los Iron Man Antes de acabar la apertura Los Iron Man y los superhéroes Pues sortearé esos tres sobres Y si no, añadiremos para el siguiente capítulo Otros dos sobres más Que ya serían cinco Así que yo creo que está bastante bien Y bueno, pues eso Que si os gusta esta serie de verdad Dejadme apoyo Y yo la subiré más a menudo También os tengo que comentar Que si me sale un balón de oro Como ya os dije Sumará Un sobremasa Al montoncito que tenemos debajo de Iron Man Así que poco más Si no estás suscrito al canal Suscríbete Y si quieres estar al tanto De todos los sorteos De las aperturas De partidazos Novedades Todo Las latas que vendrán dentro de poco Y todo el rollo Suscríbete También me puedes dejar un like Que estaría guay Que dejáis un pedazo de like En esta serie Y me podéis poner por los comentarios Lo que queráis Y hablando de comentarios Tengo aquí El único La única persona Que ha acertado ¿Vale? Pues bueno Lo que os dije el viernes pasado Que dije Mandaré un saludo A la gente que acierte El resultado del Betis Barça Betis 0 Barça 5 O sea Complicado de acertar Pero ha habido una persona Que ha acertado Su nombre es Rubén Moreno Y desde aquí Pues le mando Un saludo muy fuerte Y nada Poderme poner en los comentarios El número de la primitiva Y lo he hecho Porque madre mía Acertar este partido Tiene tela Así que ya Sin más Nos vamos a ir a la mesa Y vamos a empezar Con este pedazo de vídeo Así que venga Vamos a ello Bueno Pues como veis Ya estamos por aquí Por la mesa Y tenemos Los sobres ¿Vale? Los sobres debajo de Iron Man Que como os dije Son tres Y los sobres Que tenemos que abrir Así que ya Sin más No nos entretenemos Y vamos con el primer Empezamos ahí Fuerte Pero No No es de lo que estamos buscando Tenemos La fuerza 4 Del Real Madrid Ahí está También tenemos Un ídolo Que es Sisto Del Celta Y a ver Que tenemos por aquí Tenemos a Leo Baptistao Del Español Escalante Del Eibar Florín Andón Del Depor Y Hermoso Del Español Bueno Pues de momento Esto lo vamos a dejar Por aquí Nada de nada En este primer sobre Y vamos con el segundo Recordad que son 8 A ver Empezamos Tenemos a Bruno Del Getafe Douglas Luiz Del Girona Tana Del De Las Palmas Vaya Esta es especial Y esta supongo que también Vamos con esta primero Es un dúo imparable Del Español Y por último Tenemos ¡Oh! ¡Ojo! Tenemos a Isco Carta Balón de Oro Ahí está Un Balón de Oro Bueno, bueno, bueno Empezamos fuerte La apertura Ahí está Y lo podéis ver Isco Balón de Oro Increíble ¿No? Esto es bueno para vosotros Porque sumaremos Uno más aquí Entonces ahora ya hay 4 Y al acabar el vídeo Si Bueno Pues si no conseguimos Los 3 Iron Man Y la carta superhéroe Que nos falta Tendremos 6 para el siguiente vídeo Así que No está nada mal Vamos a dejarlo por aquí A Isco A ver Ahí está Isco ¿Vale? Y bueno Pues nos han salido Más básicas Pero lo importante Es que nos ha salido Isco Muy bien Vamos con el tercer sobre Si me notáis la voz Un poco Tal que así Es que Bueno No he podido evitar Caer en el constipado Que tiene todo el mundo Muñesa Del Girona A ver Enfócate Ahí está Alexis Del A la vez San José Del Athletic Granero Del Español Savik Ahí está Savik Del Athletic Y de carta especial Tenemos a Mario Iron Man Ahí está Vale Ya solo nos faltan Dos Iron Man Y un superhéroe Bueno Vamos Vamos ahí Poco a poco Ahí está Mario Iron Man Vale Y bueno Pues Mario Isco De momento vamos bien Y nos faltan todavía Bastantes sobrecitos Venga Vamos a seguir A ver Que nos sale de este sobre Invocamos Vale Esto fuera Comenzamos con una carta Ídolo Que es Aduriz Ahí está Y otra Otra Básica iba a decir Otra especial El dúo de Isco y Asensio Vamos a ir Ahora con las básicas Tenemos a Saúl Del Atleti Tenemos a Gerard Piqué Del Fútbol Club Barcelona Javi García Del Betis Sergi Enrich Del Eibar Y las especiales Que hemos enseñado Bueno Bueno Muy buena apertura Por el momento Muy muy buena apertura Ahí está Continuamos Con Fabián Del Betis Granel Del Girona Carta ídolo Vamos con las cartas Básicas Tenemos a Guerrero Ahí está Guerrero Del Leganés Raúl Del Levante Lucas Vázquez Del Real Madrid Franco Vázquez Va la cosa de Vázquez Del Sevilla Y Fabián Otra vez Bueno Pues ahí está En este sobre No nos ha salido Ningún Ironman Ni superhéroe Pero ahí va la cosa Vamos con el siguiente A ver A ver Vale Perfecto A ver Tenemos por aquí A Juancar Vamos ahí Del Málaga Juanmi De La Real Ben Yeder Del Sevilla Pau López Del Español Y tenemos Aquí Una especial Que es Un dúo imparable En este caso El dúo imparable Del Sevilla En Zonzi Y Pizarro Bueno Pues nos quedan Dos sobrecitos Y esto es lo que llevamos hasta ahora Vamos a ver si en estos dos sobres Nos sale un superhéroe O una carta Ironman A ver Vamos esto por aquí Y tenemos A Denis Suárez Del Fútbol Club Barcelona Damos la vuelta ahí Tenemos a Pareja Del Sevilla Víctor Ruiz Del Villarreal Burgui Del Alavés La carta especial Y Mauro Dos Santos Del Leganés Y como carta especial Tenemos a Parejo Supercrack Bueno Buena carta también Que nos sirve Para ir completando Nuestra colección Y ya sí que sí Último sobre Y vamos a ver Que nos sale De él Bueno Podríamos acabar Con un superhéroe Por ejemplo Para ya Cerrar el tema De los superhéroes Que nos falta Un superhéroe Y dos Ironman Os recuerdo Víctor Sánchez Del Español Jorge Molina Del Getafe Mojica Del Girona Charles Del Eibar Y tenemos A Sergio Busquete aquí Y como carta especial Tenemos Pues no va a ser posible Tenemos otro dúo En este caso es Remy y Caleri Dúo imparable De Las Palmas Bueno A ver No nos vamos a quejar Para nada Porque ha sido Un pedazo de vídeo Tenemos A Isco Balón de Oro Y Mario Ironman Por lo tanto En el siguiente vídeo Empezaremos Con seis sobrecitos Debajo de Ironman Seis sobres Que son bastantes Ya para ir sorteando Y nos faltarán Pues bueno Dos Ironman Y un superhéroe Ok Así que nada Desde aquí Me despido Y vamos a despedir El vídeo Bueno chicos Ni tan mal O sea Yo creo que Ni tan mal Que bueno Al menos Nos ha salido Un baloncito de oro Y Os comento Para el que me quita Todos los códigos Porque hay alguien Que me ha quitado Todos mis códigos Cuando los fui a meter A la página Hay alguien Que tiene mucho tiempo Y me ha quitado Todos mis códigos Aquí tienes este Vale Ahí lo tienes Intenta canjearlo Porque ya lo habré canjeado yo Así que Nada A ver Si me queréis quitar los códigos Pues bueno Es lo que tiene No pasa nada Como siempre os digo Si os ha gustado el vídeo Suscribiros Vale Porque bueno Podéis estar al tanto De esta serie Recordar que cuando haga el sorteo De esta serie Solo será para suscriptores Así que bueno Estar ahí atentos Que más Podéis dejarme Un pedazo de like Si os parece Y Dejarme en los comentarios Lo que os ha parecido La apertura Y demás Y nos vemos En el siguiente vídeo Que será el viernes Un saludo y Adiós